¡Hola! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia de Miércoles. Esta vez estamos en Pizzería los 80, ubicado en San Martín número 636 de Azul, porque nos vamos a encontrar con el cantante azuleño Abby González. ¿Cuándo podés venir a los 80? De martes a domingo, de 20 a 24 horas. No te pierdas esta entrevista que promete muchísimo. Ya instalados en Pizzería los 80, le damos la bienvenida a Abby González. Muchas gracias. Muchas gracias por haberte acercado a este lugar para conversar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Abby, nosotros queremos saber quién es realmente Abby González en su propia voz. Bueno, es algo en lo que yo también quisiera saber a veces. La verdad es que el hacer música siempre me gustó pensarlo como una oportunidad o una excusa para justamente eso, para conocerme, para buscarme desde ahí, pensarme, transformarme. Como que la música para mí es eso, es una oportunidad para conocerme, para ver quién quiero ser. Y tuvimos la oportunidad de escucharte en la plaza y nos gustó mucho lo que hiciste, pero a mí principalmente me gustó un tema que hiciste dedicado a tu abuela. Ah, sí, total, es una canción muy nuevita. Se llama Buenas y Malas. En realidad surgió, bueno, a raíz porque me acuerdo que todo tenía que ver con la plaza. Yo estaba muy contento de tocar en la plaza de mi ciudad, en la que de chico había ido a jugar mucho. Y estar tocando era algo para mí muy especial. Y bueno, en esa misma plaza, hacía pocos meses había pasado el recibimiento de los premios Gardel que había sucedido ahí. Y bueno, mi abuela muy grande ya se acercó sin entender mucho lo que pasaba. A veces pensaba que era un cumpleaños y a veces caía y decía, ah, ganaste un Gardel. Y bueno, a los poquitos días ella parte. Y bueno, sí, es una canción que se llama Buenas y Malas y que en realidad no es muy original la temática, pero en lo personal, porque habla de eso, de que en la vida pasan esas cosas. Pero en lo personal fue una necesidad de realmente dejar de darle la espalda a esas sensaciones malas, a la tristeza, a la angustia, a todas las que consideremos malas. Porque creo que culturalmente, o tal vez en mi educación particular, pero lo veo más amplio, hay una costumbre a tratar de no pensar en eso. Como que yo si te digo, si te vas de viaje, lo más probable es que te diga que te vaya bien, pero asumiendo que también te va a ir mal en algunos aspectos. Claro, sí, totalmente. Y bueno, es como si a mí mismo nunca me decía yo mismo, che, cuando te vaya mal, también es parte, ¿no? Es parte del proceso. Y bueno, es eso, claro, como que quería acercarme, quería acercarme a esa sensación y bueno, empezó con una idea en la guitarra que tenía una rítmica de 3-3-2, que es la subdivisión del rasguido doble. Y como que un poco fue cayendo todo, todo junto a un rasguido doble, dije, y necesitaba una dualidad, porque, digamos, para ser coherente con el rasguido doble, y la dualidad eran esas dos, las sensaciones buenas y las malas. Abby, ¿y cuáles son tus orígenes como músico? Supongo que si tenés tan presente a tu familia, debe venir un poco por ese lado. Sí, sí, mi familia me trajo al folclore, te diría, más que a la música. Para mí el folclore, obviamente, es mucho más que música, es mucho más que danza también, es como, es un estilo de vida, ¿viste? Como cercano a esas costumbres, o sea, no sé, yo lo viví así, como que cuando siempre me preguntan en qué momento elegiste hacer folclore, y respondo que no lo elegí, que no fue una decisión que tuve que tomar, porque cuando crecí estaba en mi casa, estaba ahí, estaba en una guitarreada, estaba en tomar mate, estaba en escuchar música folclórica muy vieja, pero escucharla con cercanía. Entonces mi familia, sin duda, es quien me acerca al folclore. Después la danza, es la otra pata que yo considero que me terminaron de encaminar a esto, porque, bueno, la gran suerte de que en Azul haya un ballet municipal, un taller municipal de folclore, en el cual yo caí, y, bueno, mi maestro Rodolfo Aduzzi en ese momento, para mí fue un horizonte de luz a seguir, ¿viste? Como laburábamos con muchos conceptos que en mi temprana edad me despertaron mucha curiosidad, ¿no? ¿Qué era esto de ser artista? ¿Qué era el escenario? ¿Qué era el expresarse? ¿Qué era el personaje? Infinitos conceptos. El éxito, la disciplina, ser parte de un grupo, y en el medio la música estaba ahí como todo el tiempo dando vueltas, porque bailábamos, qué sé yo, músicas también muy ricas, muy difíciles de encontrar, si se quiere, en el mercado de esa época. Bailábamos a Waldo de los Ríos, bailábamos a Eduardo Lagos, a Raúl Carnota, y yo a esa edad ya me sentía deslumbrado por lo musical. Y, bueno, después fue un paso casi espontáneo, que en una guitarreada, que acompañaba el malambo, que el bombo estaba en casa, que mi viejo también cantor, y, bueno, en un momento yo ya estaba tomando la guitarra, y recién a mis 17, 18 años tomo una decisión consciente de que quería explorar el mundo de la música, que no es el del folclore, que la música es una forma de entrar al folclore para mí. Y, bueno, entonces tomo esa decisión y me voy a Buenos Aires a toparme de eso. Javi, ¿cuáles son las personas que vos tomás como referentes dentro de la música y dentro del folclore también? Son muchísimas, son muchísimas, y como que mi tarea cotidiana es encontrar más. Como que esto es un pensamiento, o tal vez es un concepto bastante discutido el de los referentes. No sé si a veces durante mucho tiempo uno quiere darle la espalda, o por buscar la originalidad rechaza esa cosa de la referencia. Hace un tiempo que decidí amigarme con eso y buscar referentes, como que para todo, para lo que sea. En todo ámbito, yo al menos considero que es parte del aprendizaje. No copiar al otro, sino aprender del otro. Sí, 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 total. Y, bueno, y eso, cuanto más referentes encuentro, bueno, creo que Charly, ¿no? Dijo esto a Charly García, como que el que le roba a uno es mediocre, pero el que le roba a todos es indistinto. Y, bueno, hace un tiempo que largo, que empecé a buscar mis referentes o referencias en otros lados, ¿viste? En músicas de otros lugares, en músicas que inclusive hasta las sentía ajenas. Pero empecé a buscar referencias específicas, qué sé yo, el audio del pop, no sé, la línea de bajo de los 90, de X género, la producción de los conciertos, Sandro, no sé. Como empezar de todo lo que hay, con mucha humildad observar y valorar. A veces los trabajos, sobre todo artísticos, creo que no terminamos de valorarlos, porque por una cuestión cultural, por una cuestión también de ego que los artistas mismos tenemos. Y, bueno, realmente el hacer es, creo, un ejercicio fundamental para poder valorar, digamos. Cuando vos, por tu propia experiencia, te das cuenta lo que implica pensar un concierto, ensayarlo, estudiarlo, probarlo, cambiarlo, modificarlo, ¿verdad? O sea, empezás a valorar cuando ves un concierto, decís, no me gustó nada, pero qué bien que está logrado la curva emotiva del concierto, no sé. Como empezar a poder tener referencias tal vez menos románticas, como no necesariamente tiene que representarme mi referente en todo sentido, pero, ¿me explico? Sí, sí, totalmente, totalmente. Y contanos qué sentís cada vez que sos galardonado con un premio porque sos de acá de Azul, los que más o menos somos de tu edad, te tenemos visto de la calle, de la plaza, de la escuela, pero cuando queremos acordar tenemos a Avi González en Cosquín o a Avi González ganando un Gardel. ¿Qué son esas experiencias también dentro del aprendizaje? Porque no es que de la noche a la mañana te levantaste, tocaste la guitarra y te ganaste un premio. Sí, la verdad es que son una sumatoria de experiencias, sin duda que algunas de ellas te transforman tal vez más de una forma más tajante. yo creo que igual todas las experiencias te van transformando y te van enriqueciendo, te van formando. Pero bueno, algunas de estas como esta que mencionás, la del premio Gardel o la de haber tocado para tanta gente o la de haber tocado tal vez por ahí unas que no son tan masivas masivas, pero que me inviten a tocar artistas que yo admiro desde que soy muy chico en lo personal significa mucho para mí. Bueno, las considero experiencias más a las cuales agradezco mucho la posibilidad de vivirlas y después con el tiempo algunas las desarmo, las pienso y otras solo las vivo. La de los Gardel es una experiencia que necesité este ejercicio de como de a ver, desmenuzar la experiencia. ¿Qué es esto? Porque a veces es confuso también lo que lo que un premio este trae detrás. Y bueno, este necesité este ordenar esas sensaciones de alegría, pero este entendiendo que a mí la competencia este en lo artístico es algo en lo que no no termino de estar de acuerdo, ¿viste? Me parece que que debe sumar. Lo dije ya varias veces, pero una oportunidad más para decirlo. La música, la danza, las expresiones artísticas para mí no ganan ni pierden porque deben ser distintas si de popular hablamos, ¿no? Yo hago música popular y cuanto más diversa sea la música, en este caso la voy a considerar más honesta porque creo que somos distintos. Y creo que ser distintos es algo que lo tenemos que empezar a pensar como algo bueno, ¿viste? Sí, obvio, totalmente. Porque, bueno, por las diferencias es donde más daño nos hacemos como sociedad con el bullying, con la desigualdad de género y tantas otras. Entonces creo que esto es un poco desde ahí mismo también me paro para decir que están buenísimas las diferencias y bueno, yo creo que el premio es un poco eso, ¿viste? Como un premio a la diversidad estética porque el folclore, el tipo de folclore que yo hago yo creo que era el que más desentonaba a nivel masividad, a nivel masividad como lo que nosotros interpretamos como folclore tal vez por cuestiones comerciales se reduzca a una estética dos o tres y para mí el folclore tiene que tener infinitas estéticas. Celebro el premio de Gardela a eso, ¿viste? A una estética tal vez no masiva hasta el momento, ojalá que en algún momento sean masivos los proyectos todos los proyectos que hagan que hagan que hagan música honesta. Sí, también como una cuestión de que lo diverso lo diferente lo distinto sea también reconocido. Claro. Y hoy hiciste referencia a un término que yo creo que en todo ámbito de la vida pero particularmente en el arte es sumamente importante que es la perseverancia. Sí, sí, sí. Sí, bueno vuelvo al principio de la charla ¿no? Como que es la música para mí y es es buscarme y es y es transformarme entonces es como que nunca me puse hasta ahora un punto de llegada ¿viste? por eso que a la vez la perseverancia digamos si yo no estoy yendo a ningún lado ni siquiera tengo que ser perseverante porque solamente estoy yendo no estoy queriendo llegar porque estoy queriendo buscarme y agradezco lo que me pasa con la música para poder hacerlo en este momento en mi vida me abre un mundo de posibilidades de buscarme de expresarme de ver qué quiero cantar qué letras quiero decir o cuáles quiero inventar y qué quiero esperar de esto qué significa como profesión la música la música en relación al sistema capitalista en el que estamos bueno me estoy yendo por las ramas no 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 en absoluto pero bueno todas esas cosas son las que las que esta profesión me trae entonces como que eso no me apuro porque no quiero llegar justamente cuando vos hablabas y pensaste que te ibas por las ramas yo pensaba lo importante que es la voz del artista principalmente en estos tiempos de tanta incertidumbre en el mundo contemporáneo específicamente en América Latina donde las personas que toman esta voz de los que no tienen voz y la pueden llevar para muchos qué importante rol social cobra el músico el cantante el autor el que puede elegir qué decir y cómo decirlo ¿no? sí sí es una responsabilidad que que me parece que es independientemente de de la profesión del músico o del estilo de vida del músico es popular ¿viste? como que es un ejercicio que me parece que como pueblo tenemos que también tomarlo el de tener propia voz y hacernos oír y marchar cuando haya que marchar y hablar cuando haya que hablar entonces yo creo que los artistas somos reflejo de 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 eso de 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 esa responsabilidad en este sentido la historia justamente que estamos en una historia de miércoles y la música se bifurcan se vinculan todo el tiempo y generan una interdisciplinariedad por demás interesante no sé yo como profe he trabajado letras de Atahualpa letras de La Negra Sosa dentro de lo que es el folclore también letras de tango letras de pop de rock y a los chicos por ahí el concepto les llega mucho más fuerte mucho más sentido a través de una melodía de que que si yo estoy parada y lo explico que tranquilamente lo podría hacer por ahí no tiene ese impacto esa sensación o esa necesidad de hacer lo propio también si bueno eso es algo es algo que la música tal vez la verdad es que no no desconozco el el por qué digo porque de repente tal vez la música se consuma más que leer que la lectura en términos generales hablo y sin datos pero imagino o no sé que en algún momento se haga el hábito de gente que cuenta historias y que vaya a tal lugar a contar historias digo de repente en los últimos 10 años tal vez Darío Z lo digas sí 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 lo sé eso va a ser cierta a cobrar cierta masividad de charlas de charlar y pensar digo me parece que son desafíos que como sociedad estaría bueno tener esto de poder relacionarnos con la historia con el presente de diversas formas obviamente que la música siga siendo una de esas formas me parece también una batalla importante que la música tenga contenido además de un contenido responsable y que se la aleje del concepto de entretenimiento llanamente sí totalmente totalmente de acuerdo con vos me imagino que todos nuestros seguidores a esta altura del video deben querer saber cómo hacen para escuchar cómo hacen para conseguir tu material bueno hoy por hoy está todo en las redes sociales así que mi nombre es Abby González y en Instagram está Abby González Música y bueno en todas las redes sociales en Facebook en Youtube en Spotify que de hecho muy poquito creo que el viernes 29 de noviembre no sé cuándo sale el programa pero el viernes 29 de noviembre claro ¿en serio? el viernes 29 de noviembre bueno hoy estreno absoluto a nivel mundial hoy estreno absoluto si salió un EP de cuatro canciones que es nuevito que se llama Andar que lo hicimos en colaboración con Violet Videla que es violinista y cantante y bueno eso es lo más reciente bueno en Spotify decía que ahí están todos los discos están los discos también en los que yo participé que no son míos así que bueno Spotify Instagram Abby González ya no hay forma de no encontrarte y cuáles son tus planes a futuro tenés pensado algunos conciertos fechas específicas sí bueno en relación a conciertos este año por suerte estuvimos tocando muchísimo y lo que más destaco de los conciertos de este año fue es que los compartimos con artistas de diversos géneros creo que un poco lo que generó el premio Gardel es eso es como no sé si lo dije antes o lo quería decir y no lo terminé de decir que a mí me gusta mucho que cuando me preguntan qué música haces solamente decir folclore y que eso no alcance digamos que no te alcances a dar cuenta qué tipo de música hago solo con el nombre porque porque folclore puede ser infinito entonces nada creo que que ese disco haya ganado la categoría mejor algún folclore fue como una especie de ayudar a ese concepto como ah ese ah ganó ah en folclore ah bueno está bien no importa y bueno y entonces estuvimos compartiendo muchos conciertos con diferentes artistas con Ainda Du que es un dúo de pop de canciones este que yo admiro muchísimo hace un montón hace poco con la bomba de tiempo también que es una agrupación de percusión con señas también como este combinaciones de propuestas que a mí me interesan mucho viste me parecen raras y me entusiasman y bueno este también bueno en contextos más como el de acá de festivales con el que vino Jairo y bueno la verdad es que muy contento ahora tocamos la semana pasada en Guayaguaychú este fin que pasó toque en Capital y ahora el 5 de diciembre la más reciente es en Paraná en un festival del Instituto del Seguro que va a estar Teresa Paroy también con con la sinfónica de Entre Ríos si mal no recuerdo bueno este así que bueno y después bueno sale este P que te cuento que se llama Andar y el año que viene empezamos a trabajar en la producción de un nuevo disco en el formato solista con banda que vengo trabajando hace unos años así que bueno muy entusiasmado componiendo componiendo bastante y bueno contento con eso ¿qué te parece? ¿sentís que es difícil volver a Azul a tocar? viste que está la frase nadie es profeta en su tierra ¿a vos esto te pesa? ¿no lo vivís así? sí lo vivo con mucha atención a eso no sé si la palabra es difícil pero me es muy representativo me es muy importante me requiere determinada preparación no solo porque digo tal vez es porque yo no me considero solamente artista arriba del escenario sino porque no considero al arte como una profesión solamente sino como un todo un modo de vivir y porque este nada la docencia o el generar este es algo que con lo que me comprometo y bueno y entonces todo el tiempo trato de generar cosas en Azul hace unos años que estoy con un proyecto que amo mucho que se llama un ensamble de folclore acá porque así como empecé la charla también contándote que el taller municipal de danza para mí es un puntapié muy importante para hoy ser quien soy considero que la música folclórica también necesitamos muchos espacios de formación y de cruce de intercambios de revisar de revisar qué es el folclore y de dejar de solamente asociarlo a algunos conceptos no eliminar ese concepto me refiero no solamente asociarlo a una peña multitud y bailar con lo valioso que es eso y con lo que disfruté mucho tiempo de esos contextos y lo sigo disfrutando pero digo es mucho más la música folclórica para mí que eso y es mucho más de lo que yo creo que es es movimiento entonces bueno yo siento un compromiso un deseo de generar eso entonces me importa mi relación con el resto de los artistas de acá me importa mi relación con la cultura local y bueno es algo con lo que lucho cotidianamente por lo que hemos estado hablando se nota que la historia te interesa al menos y que sos parte activa de la historia que te toca vivir no que la dejas pasar por un costado en este sentido nos gustaría que vos nos recomiendes una película o una serie o un libro que a vos te haya marcado históricamente y no que le hagas un spoiler pero si más o menos que nos cuentes por qué esa película esa serie o ese libro bueno tuvimos una una nota cuando fue a los festivales del mantino y ahí te dije una más más histórica digo una que me marcó en mi infancia adolescencia y ahora voy con otra que vi hace poquito y que se llama La Odisea de los Giles creo que está en cartelera todavía habla de una historia particular de una familia atravesada por el corredito del 2001 y lo que me lo que me pasó es este nada apenas pasaron diez años menos de diez años sí 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 y y digamos como y después de terminar de ver la peli que bueno en ese momento yo vivía acá en Azul hoy que estoy en Capital noto la diferencia que hay de la apreciación del día a día la apreciación de lo cotidiano acá y allá lamentablemente aunque siento que por suerte se está chicando un poco esa brecha pero pero bueno no sé como que me me golpeó un poco como que tenía adormecido ese recuerdo o que no lo tenía tan tan como que me sorprendió la película viste y no me gustó que me sorprenda la película como si yo sé lo que pasó en el 2001 como puede ser que me siga como y bueno este nada te cuento esta experiencia personal como de que es un ejercicio muy importante y que no hay que subestimarlo al de la memoria uno cree uno cree que se acuerda y de repente son muy fuertes las manipulaciones como para que sigamos sigamos yendo sin pensar sin cuestionarnos y bueno eso bueno te queremos pedir un regalito ahora si sos tan generoso de regalarnos un poquitito de tu música para que quede un registro en nuestro canal de tu paso por historia de miércoles y si querés contanos que canción nos vas a regalar dale dale a ver agarro la guitarra y veo dale esperamos a que se prepara Abby y nos regala una de sus canciones bueno estamos grabando la verdad es que la primera canción que voy a cantar en el día por lo general canto más temprano pero bueno así que elegí cantar este guayno que se llama el trotecito no está en el disco porque es una canción que salió después de ese proceso de grabación y hay una estrofa que dice nacer en donde has llegado crecer en donde has nacido viajar para buscarse adentro y así enguellar un camino en el que cada pizar pese más que el destino y me gusta cantar la cana azul porque hace un poco referencia a eso al irme de acá al volver no está en el que la pizarra Este guainito que canto vino para acompañarme Para que otra vez la copla venga derecho a sanarme Por cada día que ni una risa pude darte Este guainito me dice, no, no es bueno andar penando Y yo le digo que me pierde los tiempos que van pasando Todo es veloz, es igual, sufro cuanto más amo Miedo, ya no quiero vivir con miedo Y hoy lo quiero decir Yo sueño lo mismo que desde que tengo razón de ser aquí Quiero pasar los días aprendiendo a ser feliz así Y miro lo que a mi lado pasa Y siento, me está costando Al trotecito va, mi corazón Al trotecito va Al trotecito va, mi corazón Al trotecito va Nacer en donde has llegado Crecer en donde has nacido Viajar pa' buscarse adentro Y así enguellar un camino En el que cada pisar pese más que el destino Yo llevo los pies ya cansados Y las alas no me crecen Se me arrebata el cariño Cuando me invade la mente Y lloro como llora el pueblo Cuando el amor pierde miedo Y ya no quiero vivir con miedo Y hoy lo quiero decir Yo sueño lo mismo que desde que tengo razón de ser aquí Y quiero pasar los días aprendiendo a ser feliz así Y miro lo que a mi lado pasa Y siento, me está costando Al trotecito va Mi corazón al trotecito Al trotecito va Mi corazón al trotecito Al trotecito Al trotecito va Mi corazón al trotecito Al trotecito va Mi corazón al trotecito Al trotecito Trotecito, trotecito Mi corazón, trotecito Trotecito, mi corazón, trotecito Trotecito, mi corazón, trotecito